Bueno Sara, siempre te encontramos en photocalls, pero hoy nos hemos venido aquí hasta el rodaje de como la espuma para verte y yo la veo en mitad de una orgía y acompañada con alguien idóneo para la orgía, ¿verdad? ¿Idóneo? Se estarán preguntando a los usuarios de Formula TV, ¿a quién se ha traído? ¿A quién te has traído, Sara? A Coco. Vamos a ver a Coco. Hey Coco, mira. Voy a saludar. Y hola. Coco, ¿qué tienes que decir al respecto? A ver. Hay que preguntar, Sara, pregúntale tú que sabrás mejor. A ver. Mira qué guapo, mira qué guapo Coco. Bueno, yo creo que Sara ya lo podemos bajar, que si no, se nos vamos a matar aquí. A ver, cuéntanos. Lo voy a soltar. Coco, vuela. Hola, Coco, es pobre. Cuéntanos, ¿a qué personaje vas a interpretar cuando te plantean la idea de una orgía? ¿Cómo te lo tomas? Ponnos un poco en contexto. Pues, interpreto a Elisa. Soy, creo que, la única que está vestida. Durante... No, no... Vaya spoiler nos ha dado, no vamos a ver a Sara, está la mod desnuda. No, no, ya me habéis visto, ya... No, pues es una... Es una chica que viene a la orgía para demostrarse a sí misma que puede ser una fiera en la cama, pero realmente ya no lo es. O sea, he estudiado en un colegio de monjas, es muy puritana, es muy tímida y su novio la ha dejado por eso. Entonces ella viene aquí a demostrarse que, bueno, que ella puede ser aquí una actriz porno. Se nos está yendo Coco al agua, yo creo. ¡Ay, madre! ¿Sabe nadar, no? No lo sé, es canario, supongo. ¡Poco! Así que no vamos a ver la mítica transformación de monja a desfase total. Eso ya no te lo cuento. Ah, bueno, o sea que puede haber algún secreto por ahí. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. ¿A ti qué te parecen las escenas de desnudo? ¿Tienes alguna reticencia cuando te llega un guión y te dicen, vas a rodar una escena de desnudo, tú dices, pero ¿con determinadas condiciones o aceptas todo? Yo creo que todo depende. Depende del proyecto, depende del personaje, sobre todo. Para mí lo primordial es que esté justificado. No un porque sí, ¿sabes? Pensé que había hecho a rodar. Mira, le está ligando con muñecas, no sé si se ve, pero está ligando con muñecas hinchables, con reparto, figurantes de la producción. ¿Se ve, Héctor? Es muy listo tu perro. Además de aquí te vamos a ver en otra serie, en Olmos y Robles. Soy la forense de la serie y es un personaje súper diferente a todo lo que he hecho. No es tan adolescente como en otras ocasiones. No, 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 para nada. Y muy bien, muy bien, estoy muy a gusto. El rodaje está siendo una maravilla, los compañeros son una pasada. Ruedo sobre todo con Pepe y con Rubén y la verdad que es súper bien, súper bien. Y tú ahí, ¿va a ser un personaje que puede llegar a ser fijo, recurrente? Cuéntanos un poco. Pues no estoy en todos los capítulos, pero en la mayoría. Y el resto no sé si saldrá más, si no, si les gustaría, si no, pero pinta bien. Tú ahora mismo que ya estás haciendo este tipo de personaje más adulto, ¿crees que ya dices yo voy a dejar a los adolescentes a un lado o todavía me podéis ver haciendo una quinceañera en el instituto en la próxima temporada? La verdad es que no lo sé. Me ha molado mucho dar el salto, no esperaba que fuera tan pronto, pero sí es cierto que, jolín, si el personaje mola, me da igual la edad que tenga. Lo bonito es interpretar a diferentes personajes. Aquí estáis en una orgía. Cuéntanos algún secreto de cómo se hace una escena de sexo. ¿Qué hay de mito y qué tú? Cuando te lo veías de pequeña y te imaginabas cómo era a cómo es en realidad. Pues no lo sé. Normalmente los desnudos siempre suele haber equipo reducido. El equipo trata muy bien a los actores. Se les trata muy bien. Está muy a gusto. Tampoco hay, no sé, no sé. Es bien, es bien. Es bien, es bien. Es bien, sí. ¿Tu perro va a tener aquí algún papel? Pues creo que hay un cachorro por ahí. No sé qué puede salir de aquí. No sé qué va a pasar. No voy a hacer spoiler. Esa es la gran sorpresa. Un día de pronto verá a Sara que tiene cachorritos en casa y dirá, Coco, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, mira, en el trampolín está en casa. Además, estáis en el teatro con Raúl Mérida en el mayordomo. ¿Vais a volver a renovar? ¿Se acaba ya? ¿Cómo va? Pues de momento estaremos hasta el día 6 en el Teatro Infanta Isabel. Y luego tenemos prevista una gira. ¿Os animáis a alguna serie juntos a dar el salto a alguna serie juntos, como os ha visto otras parejas? Pues sabes qué pasa, que eso realmente no depende de nosotros. O sea, yo al menos todavía no tengo la carrera como para decidir si quiero hacer este personaje o no. Hombre, siempre y cuando sea algo muy grotesco. Pero a mí me llega un casting, lo hago y si me cogen es la alegría, ¿sabes? ¿Hay algún papel que dirías, este papel no lo haría nunca en mi vida? Esto es que me aterrorizaría. A priori no. No, estaba pensando, no, no. Creo que no. ¿Y de actriz apresentadora, Sara? Como el caso de tu compañera Elisa, ¿te animarías a dar el salto de actriz apresentadora? Pues... Está en la mitad del reloj. Perdón, tenemos que hablar bajito. ¿Sigo? Sí, sí, contestaros bajito, así como más íntimo, así la respuesta es más... Cuando hablas así, da la sensación de que está más pensado todo, más... Vale, vale. Pues a Elisa la he visto muy bien, he visto un trocito, está muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo no sé si me atrevería, porque al fin y al cabo eso no es un personaje, ¿no? Eres tú el que está ahí. No sé si me daría un poco de... De momento creo que quiero seguir como estoy. ¿Algún mensaje que quieres mandar así con este tonito a nuestros usuarios para despedirte? Pues que tenéis que ver esta orgía que tiene mucho amor, muchos sentimientos y mucho humor, que creo que no se está diciendo mucho, pero es muy divertida, es muy guay. Pues nada, muchísima suerte. Gracias.